Primero Primero que tú has sido para mí Lo más grande de este mundo Yo que fui lo que tú digas Pero que hasta te regalo aquella risa dos Que alguna vez quisimos compartir El breve instante que es la vida Y tres Que hoy yo vivo en la ruina de un silencio Que va dejándome sin vos Lo que no entiendo Es que ahora vengas otra vez a prometerme Una vida entera Pero a tu manera En que momento de tu largo caminar Perdimos eso Verdad Que soy difícil Pero he sido para ti Lo único profundo También verdad que procuraba estar conmigo Cuando estaba más confuso Tú Tratando de existir Que me perdone el universo Y yo guardándome el secreto Que ya no quiero escuchar Otro bolero más Tú empeñada en que quería ser feliz Y yo sentir Lo que no entiendo Es que ahora vengas otra vez a prometerme Una vida entera Pero a tu manera En que momento de tu largo caminar Perdimos eso Yo te buscaba en los azules Y me enfrentaba a tempestades Y ahora no sé si tú exististe O eres solo un sueño Que yo tuve Pero es que hay gente Que no consigues olvidar jamás No importa el tiempo Que eso dure Ya no te busco Ya no te busco Entre las nubes Ni me enfrento A tempestades Ya no me importa Si me quisiste Porque en mis sueños Yo te tuve Pero es que hay gente Que no consigues Olvidar jamás No importa el tiempo Que eso dure No importa el tiempo Que eso dure India No importa el tiempo No importa el tiempo Empumba 戴 Que eso duro Desde el tiempo Pero es que aquí Que eso es Perlame Gracias.